Tras concluir el escrutinio que se prolongó por más de 10 horas, se determinó que los representantes propietarios del sector empleador ante el Consejo Nacional del Salario Vínimo serán René Agustín Rodríguez y Luis Felipe Trigueros, mientras que los suplentes Mauricio Ernesto Rodríguez y Marisa Cardenal. En tanto, en el sector trabajador, fueron electos como representantes propietarios Luis Wilfredo Berrillos y Marta Guadalupe Saldaña, y como suplentes Armida Franco y Ovidio Hernández. ¿Hay continuidad en el sector empleador, me dicen? Sí, en el sector empleador prácticamente solo cambian las posiciones de las personas entre propietarios y suplentes, pero son las mismas cuatro personas que actualmente están representando el sector empleador. ¿En el trabajador sí hay cambios? En el trabajador sí habría cambios, incluso en cualquier caso son nuevas personas. Sin embargo, este proceso de elección no llenó las expectativas ni dejó satisfechas a todas las partes involucradas en el escrutinio. Y es que han comenzado a surgir ciertas denuncias. Lo que pasa es que me parece que el instructivo abrió la posibilidad de que incluso voten los empleados públicos. Y esos no tienen que votar en esta tripartita, porque la tripartita esta es solo para el sector privado. O sea, a los que se les aplica el código de trabajo. Y como dice un adagio popular, toda acción tiene una reacción. En este caso, la declaración de Israel Huiza generó la respuesta casi inmediata por parte del presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Hay denuncias que están votando miembros del sector público cuando no puede hacerse esto porque el código de trabajo solo abarca el sector privado. ¿Es cierto eso? Yo creo que hay un problema de interpretación o de cómo entender la participación. Desde 2009, El Salvador es firmante del convenio, si no me equivoco, 151 con Aboite, que permite la organización del sector sindical trabajador. Por un principio universal de solidaridad, nadie puede ser excluido de la comunidad a la que pertenece. Sin embargo, la divergencia de opiniones no solo se generó entre el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo y el aún representante del sector trabajador, dado que quien también criticó el proceso fue el delegado del sector empleador. Nosotros advertimos las debilidades del procedimiento, las ilegalidades que nosotros consideramos que han existido. Solicitamos que quede en acta y nos vamos a encargar de verificar que quede esto en acta y nos reservamos el derecho de poder acudir a las instancias legales correspondientes independientemente del resultado que al final se establezca. Ahora que han sido electos los nuevos representantes del sector empleador y trabajador en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, será la ministra de Trabajo Sandra Guevara quien procederá a juramentarlos para que tomen posesión de sus cargos y continúen con la discusión de si es viable o no aumentar el salario mínimo en el sector privado del país. Cabe señalar que el gobierno sigue firme en su postura de que este sea de 300 dólares en el sector urbano y 250 en el sector rural. En tanto, los miembros del sector empleador siguen firmes en que el incremento sea de 15% en todos los sectores, menos en comercio y servicios, donde proponen un 13.5% gradual en tres años. Para El Noticiero, Emilio Corea.